Hola a todas y a todos, mi nombre es Margot, formo parte de la Biblioteca de Santiago y hoy les traigo una nueva recomendación. Te quiero presentar la novela Carne de perra, de la escritora chilena Fátima Cime. Es difícil reflejar la esencia de un periodo de la historia en una novela, pero lo es más si es que se pretende hacerlo mediante una historia que no es la historia del país, sino simplemente la de una mujer. Carne de perra narra la historia de una joven enfermera chilena que unos años después del golpe de 1973 es secuestrada por la policía secreta de la dictadura, torturada psicológicamente y luego entrenada para cometer un crimen político que sacudió al país entero. Con la piel húmeda siente que se congela, aunque no hay signos visibles de la reciente tortura, cada vez que tirita el dolor es intenso. De pronto, perciba a su lado un cuerpo, una respiración ronca, fatigosa. ¿Y a ti? ¿En qué momento te trajeron? Háblame por favor, tienes que aguantar. Si te ha gustado el libro, recuerda que puedes encontrarlo en la Biblioteca de Santiago y también de manera virtual en la Biblioteca Pública Digital. Nos vemos pronto en una nueva recomendación. Que estén muy bien. Que estén muy bien.